Cuando se sufre por falta de dinero, tiempo o amigos, el cerebro ya no es el mismo. Hoy descubrimos cómo la sensación de escasez hace más pobres a los pobres. Actúan igual que una plaga de langostas. Les hablamos de la violencia y la impunidad. Allá, donde llegan, arrasan la esperanza de los más débiles. Conversamos con Gary Hogan, quien ha dedicado su vida a luchar contra esta plaga y nos enseña la clave para combatirla. En Bolivia, si alguien viola a un niño, tienen un riesgo mayor de caerse en la ducha y morirse que de ser condenado. De capo de la droga a símbolo del orgullo patrio, en nuestras penalidades memorables ve a la inusual protesta de un pueblo de México por el encarcelamiento de El Chapo, uno de los narcotraficantes más sanguinarios del mundo. Gobierno oscuro, se burlan de la nobleza. Hay música que embrutece a las fieras. Son canciones censuradas por fanáticos y políticos autoritarios que han llegado a perseguir y asesinar a los artistas que desentonaron con su poder. Hoy les subimos el volumen a las músicas prohibidas. ¡Faiga! 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 Bienvenido, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Imagínese que anoche usted no durmió y que hoy, sin haber dormido, tiene que realizar una prueba de inteligencia. A no ser que usted sea un genio, lo más probable es que los resultados no sean tan buenos como los que hubiesen sido de estar usted descansado y de haber dormido bien la noche anterior. Ahora, imagínese que tiene serios problemas económicos y tiene que hacer la misma prueba de inteligencia. ¿Cómo sería el resultado? Dos científicos, un economista y un psicólogo, han encontrado una asombrosa respuesta a esta pregunta. En una serie de estudios descubrieron que ser pobre o tener que lidiar con graves problemas financieros reduce las habilidades de la mente tanto como el no dormir. Según estos expertos, la sensación de que nos falta algo, ya sea dinero, tiempo o amigos, la angustia, altera nuestro pensamiento, nuestra capacidad de raciocinio y nos lleva a tomar decisiones muchas veces erradas. Es lo que estos expertos llaman la mentalidad de la escasez. Miren este reportaje preparado por Alejandro Tarres. Es una verdad incómoda que muchos prefieren esquivar. Los pobres tienen malos hábitos. Desde Bombay a Baltimore, desde Río a Kinshasa, los pobres tienden a invertir menos tiempo que el ciudadano promedio haciendo planes para el futuro. Descuidan su salud y la de su familia y suelen cometer más errores con su dinero y ceder más fácilmente a las tentaciones. Políticos de hoy y de ayer han señalado la irresponsabilidad de los pobres como la causa principal de su pobreza. Pero algunos investigadores piensan que los malos hábitos son, en realidad, consecuencia de la pobreza misma. Es lo que el psicólogo Elder Shafir llama escasez. La escasez es sentir que no tienes suficiente y lo que pasa cuando no tienes suficiente es que concentras la mayor parte de tu atención, la mayor parte de tu capacidad cognitiva en lo que no tienes. Y entonces hay menos espacio en la mente para todo lo demás. Piensen en la mente como un ancho de banda, con un espacio limitado para procesar información. En la mente de una persona con un sueldo fijo, obligaciones como pagar el alquiler o comprar comida no ocupan demasiado ancho de banda. Para una persona sin ingresos, estas preocupaciones ocupan más espacio. Y cuanto más espacio ocupan, más se reduce su capacidad cognitiva. En las pruebas de inteligencia, las personas que padecen escasez suelen obtener resultados más pobres. La diferencia es de aproximadamente 13%. Y esa es, a veces, la diferencia que separa a una persona de inteligencia promedio de una persona con una discapacidad mental. Y estos efectos de la escasez en tu capacidad cognitiva probablemente te harán un peor padre. Te harán menos productivo en el trabajo, más proclive a cometer errores. Alfonso Mayo sabe muy bien qué es la escasez. Cuando era apenas un bebé, sus padres lo abandonaron. Y se crió en vecindarios en Baltimore, en Estados Unidos, diezmados por las drogas, la violencia y la pobreza. Mayo dice que, en efecto, no tener suficiente dinero para cubrir necesidades básicas afecta nuestra claridad mental. Y nos lleva a tomar decisiones que muchas veces agravan las crisis que pretenden solucionar. Porque no se trata de lo que va a pasar en varios meses, sino de lo que está pasando ahora. Imaginemos que una persona no tiene dinero suficiente para pagar el alquiler. Y pide un préstamo con una altísima tasa de interés. Los pagos de la deuda erosionan su ingreso. Y le impiden pagar a tiempo el alquiler del siguiente mes. Ahora, además de los intereses, el deudor tiene que pagar penalidades por pagos atrasados. Millones de pobres en todo el mundo cometen errores similares, incluyendo Alfonso. Yo mismo agravé la crisis porque no pagué el alquiler a tiempo el siguiente mes, ni el siguiente, y las penalidades comenzaron a acumularse hasta superar el monto del alquiler mensual. Y la angustia que le provocó a Alfonso la creciente deuda copó su ancho de banda, afectando aún más su claridad mental. La escasez produce más escasez. Cualquier persona puede identificarse con Alfonso. A usted quizá no le hace falta dinero, pero le hace falta tiempo. Y en la administración de su tiempo, quizá comete la misma clase de errores que cometen los pobres administrando sus recursos. Cuando no le alcanza el tiempo, se retrasan sus obligaciones, se olvida de acudir a sus citas, y pospone tareas sin advertir que la decisión agravará la crisis. Mucha de la disfuncionalidad que vemos en los pobres no está relacionada a esas personas pobres en específico, sino a personas que padecen una situación de escasez de cualquier tipo. Comprender los efectos psicológicos de la escasez puede ayudar a los gobiernos a diseñar mejores políticas públicas y aportar un nuevo enfoque en la lucha contra la pobreza. Por ejemplo, muchas personas abrumadas por su trabajo y responsabilidades familiares no tienen tiempo de inscribirse en un plan de ahorro de pensión. Gobiernos y empresas podrían hacer la inscripción automática. La idea es automatizar buenas decisiones que la gente no toma porque su ancho de banda está copado. La idea de la parada única es otro ejemplo. Esta ya fue implementada en algunos lugares en Estados Unidos y consiste en ofrecerle a los pobres un lugar donde hacer todo. Si vas a un lugar para recibir ayuda con tus impuestos, en ese mismo lugar te pueden ayudar en otras labores, como abrir una cuenta bancaria, registrar a tus hijos en un programa educativo. Las personas tienen espacio limitado en su ancho de banda y lo utilizan para todo, administrar sus recursos, manejar cuentas bancarias, recordar que deben tomar sus medicinas, recordar que tienen que tomar sus medicinas, etc. Y si nosotros ayudamos a la gente con algunas labores engorrosas, liberamos espacio en su ancho de banda. De esa manera pueden ser mejores padres, escoger mejor qué comen, hacer planes para el futuro. Entender los efectos de la escasez también nos ayuda a ver a los pobres con mayor empatía, a entender que para cualquier persona sería un reto vivir bajo este tipo de presiones. Alejandro Tarre, para Efecto Naim. Un interesante informe. Todo esto es fascinante y también muy triste. Sin embargo, la buena noticia es que este hallazgo puede tener importantes implicaciones en las ideas que tenemos sobre la pobreza y qué hacer para combatirla mejor. Ahora, cambiando de tema, pero no tanto, miren esta fotografía. ¿Qué tiene que ver esto? Una langosta, un saltamontes, con esto otro. Y con el drama mundial de la pobreza. Más de lo que se imagina. Al regreso nos lo va a explicar nuestro invitado de hoy. Una personalidad de esas que a veces les presentamos en Efecto Naim. Gente de la que usted probablemente nunca había escuchado hablar antes, pero que le va a interesar mucho conocer. Hoy les voy a traer a alguien que le sorprenderá con su experiencia habiendo enfrentado uno de los más sanguinarios crímenes de la humanidad. No se vayan. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!